Esto es vida Esta es mi vida Hola Hola Mi destino Te doy mi corazón Me haces huevo en su amor Tu promesa no fallará En ti hay libertad Me rescataste de la oscuridad Eres camino, luz y la verdad Antes cautivo, ahora en libertad En ti soy libre En ti soy libre y canto Ahora nunca Dejo todo atrás Mi vida entregó Como me la ha sentido Cristo mi destino Te doy mi corazón Me haces huevo en tu amor Tu promesa no fallará En ti hay libertad Libertad Mi alma y corazón Entrego a ti, Señor Un río en mi interior Que fluya tu profundo amor En ti encuentro paz Cautilidad no más Siento en mí respirar Tu espíritu en mí está Mi alma y corazón Entrego a ti, Señor Un río en mi interior Que fluya tu profundo amor En ti encuentro paz En ti encuentro paz Cautilidad no más Siento en mí respirar Tu espíritu en mí está Mi corazón Me haces huevo en tu amor Tu promesa no fallará En ti hay libertad Libertad Mi corazón Me haces huevo en tu amor Tu promesa no fallará Tu promesa no fallará En ti hay libertad La libertad